La rendición de cuentas constituye uno de los procesos más importantes relacionados con la ética de lo público y la transparencia en la gestión institucional. Dentro de las distintas acciones que hacen parte de este proceso, la rendición pública de cuentas es quizás la más importante. En ese sentido, estamos invitando a toda la comunidad universitaria, a los sectores de la sociedad que tienen que ver con el papel misional de la Universidad Pedagógica Nacional, a que nos acompañen en el acto de rendición pública de cuentas, en el que no solo daremos a la comunidad un informe sobre la gestión correspondiente a la vigencia de 2013, sino que nos ocuparemos de hacer un balance de lo que ha significado para la universidad la gestión de los cuatro años de esta administración. A través de la página web de la universidad encontrarán ustedes la fecha de la realización de este evento, así como el boletín estadístico correspondiente a las vigencias 2012-2013 y el informe de rendición de cuentas, a través del cual se podrán enterar sobre nuestras realizaciones y podrán asimismo realizar a través de la página web las inquietudes que consideren pertinentes para que éstas sean aclaradas en el acto público. ¡Gracias!